La vida me pagará El amor se vuelve odio y el odio temor Y que quien hizo mal irá de mal en peor Y que es más feliz el que más amó Y es que todo vuelve como un eco Sin ruido ni voz Yo camino siguiendo a mi corazón Sembrando un beso Guardando el arma Adiós destino Hola karma Nadie escapa de sí mismo a donde vaya y estaré Cada acción me condiciona aunque no lo quiera ver Libre de elegir, libre de escoger Con cada decisión decido quien quiero ser Abrazo mis valores cuando me toca cambiar Es con el universo mi forma de negociar Y dice la ley que aunque no se pire atrás Al que sembró viento le espera una tempestad Y es que todo vuelve como un eco Sin ruido ni voz Yo camino siguiendo a mi corazón Sabrando un beso Guardando el arma Adiós destino Hola karma Cada paso, cada huella que dejamos atrás Son como una cuerda vibrando en la eternidad Sin ruido a perderme Sin ruido a perderme ni a cambiar de dirección Yo camino siguiendo a mi corazón Sabrando un beso Guardando el arma Adiós destino Hola karma Hola karma Hola karma Cada paso, cada huella que dejamos atrás Se llama un beso Son como una cuerda vibrando en la eternidad Guardando el arma Cada paso, cada huella que dejamos atrás Adiós destino Son como una cuerda vibrando en la eternidad Hola karma Hola karma Hola karma Hola karma Hola como una cuerda vibrando en la eternidad Hola como una cuerda vibrando en la eternidad Holaime Hola ho Hola Hola Hola